Las personas con discapacidad y quienes están interesados en su proceso de inclusión social se encuentran ya desde hace muchas décadas en una lucha para alcanzar el reconocimiento de sus derechos y la equiparación de oportunidades en relación con el resto de la colectividad. Esta revolución de la conciencia se ve limitada por numerosas circunstancias de carácter material, como pueden ser, por ejemplo, las barreras arquitectónicas, pero también los impedimentos culturales debido al desconocimiento, a la ignorancia y al prejuicio. A lo largo de la historia, las personas con necesidades especiales han enfrentado, en primer término, la marginación sustentada a veces en estigmas, o en el caso contrario, también han sido sujetos de una caridad, entre comillas, paternalista y sobreprotectora, que impide su desarrollo individual. Las limitaciones son parte de la naturaleza humana y aceptarlas es el primer paso para crecer. La aceptación de las circunstancias personales permite la comprensión de las condiciones del otro ser humano. Aquí, en la revista del Doble Esfuerzo, vamos a mostrar la realidad cotidiana de muchas personas con discapacidad que luchan por ser reconocidos como parte activa y vital de la sociedad. Acompáñenos y no olvide de tener a la mano un lápiz, un papel, para anotar los datos que vamos a dar al final del programa. Acompáñenos y no olvide de tener a la mano un lápiz, Este es un color de la música. La música tiene tantos, tantos colores, infinitos colores. Y pienso en este tema y pienso en los colores porque conozco a una persona que desde la primera vez que la oí cantar, la vi revestida de un color especial. Lo primero que yo oí de esta persona fue el sentimiento del blues. Y vi a una persona que para cantar el blues se vestía del color del blues. Pero también vi a esta persona con el color del rock y con el color del bolero. Y cuando se trata de nuestra música que le llamamos vernácula, pues la vi revestida con ese alegre color de nuestra música. Esta persona capaz de vestirse del color de la música que está interpretando es Betsy Pecanis. Con Betsy Pecanis, extraordinaria intérprete, extraordinaria compositora también aquí, personalmente sí me entiendo mucho. Tuve una experiencia muy especial. Cuando la Filarmónica de la Ciudad de México la invitó como solista, tuve el honor de que se me encargaran a mí los arreglos, las orquestaciones. Hicimos música de Gershwin, compartimos el escenario. Estuvimos haciendo esta música con la orquesta sinfónica, la voz y las sintonizaciones de Betsy, mi trío de jazz. Y fue verdaderamente una fusión inolvidable. Con Betsy vamos a escuchar una selección de su último disco que se llama Esta, que habita mi cuerpo, que es precisamente de donde se ha tomado el tema base para nuestro programa. Esto es en la sección Musicándonos de la revista de dobles puestos. Qué enorme gusto que podamos compartir a Betsy Pecanis. Hablar del cuerpo es difícil a veces. En mi currículum figuran varias operaciones. Yo estoy viva de milagro. Pero eso no es lo importante. Lo importante es tener la capacidad de nacer todos los días y estar conscientes de que estamos vivos. En la guitarra está Jorge García, en el cello Mónica del Águila. Espina no se quiebre Cuando mi pierna la muera Espina trata de llegar a la verticalidad. Puedo ir en tu punta, el agudo que me descojuntas. Puedo ir en mis huesos, el aprieto de la carne en el hielo. Espina no se quiebre Es una enseña creándome Es una enseña creándome Puedo oír una rosa que gotea En la sangre venosa puedo en mí En un matice en la puerta Me necesita que rinde Espera que sea Yo la que contigo Me necesita que rinde Me necesita que rinde Me necesita que rinde Me necesita que rinde